¿Sabías que debajo de tus ojos marrones tienes unos ojazos azules? Pues esa es la base de la técnica que ha encontrado Stroma Medical para cambiarte el color de los ojos. Con unos 20 segundos de láser queman la melanina que hace que tus ojos sean marrones. Y al cabo de unas pocas semanas esta desaparece y deja ver el color más claro de tus ojos. La técnica es irreversible y parece que no está probada todavía. Además no se puede saber con certeza cuál será el color de tus ojos una vez haya desaparecido la capa de pigmento marrón. Lo que no deja de ponerle emoción al asunto. ¿Cansado de tener ojos marrones como todo el mundo? Bueno, no es nada que no puedas arreglar tatuándote la córnea del ojo. Puede ser que te resulte desagradable la idea de que una agujita te pinche repetidas veces en un ojo. Y es cierto, tiene sus ventajas y desventajas que te cuento. Según un artículo publicado en la revista Nature, esta técnica lleva usándose ya 2000 años. Y es que ya la aplicaba galeno de pérgamo. A día de hoy se utilizan sobre todo dispositivos médicos que automatizan el proceso. Y aunque es cierto que muchas veces se utiliza simplemente para mejorar tu estética, también se usa con fines de reconstrucción cosmética cuando una persona ha sufrido leucoma o cataratas. ¿Y tú dejarías que te tatuaran el ojo para tener los ojos más claros? ¿Alguna vez has pensado en cambiarte el color de los ojos? Bien, pues esto que estás viendo es una operación para quitar un implante de iris hecho de silicona. Y es que hay una empresa llamada BrightOcular que realiza este tipo de operaciones, fuera de Estados Unidos, claro. Aunque aseguran que están en trámites con la FDA para obtener una licencia. El implante cuesta entre 5.000 y 7.000 dólares. Y puede realizarse por motivos médicos, como para proteger de los efectos nocivos de los rayos de sol a una persona con albinismo. O cosméticos, aunque esta operación muchas veces es la causa de un glaucoma. Con lo cual yo me quedo con mis ojos marrones. ¿Y tú te plantearías una operación de este tipo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!